de la ciudad de Monterrey. En los próximos 5 días, jueves, viernes y sábado, condiciones de cielo de parcialmente soleadas a completamente despejadas con temperaturas que irán en aumento, las mínimas entre los 10 y los 12 y los valores máximos muy agradables, oscilando entre los 21 y los 25 grados centígrados. A partir del día domingo y la próxima semana, debido a la llegada de un nuevo frente frío, viene un ligero descenso en las temperaturas mínimas entre los 6 y los 9 y temperaturas máximas entre los 18 y los 21 grados centígrados. A continuación, le presento la imagen de satélite. Se puede apreciar todavía el frente frío número 24 que se localiza al oriente de la península de Yucatán y se encuentra interactuando con un canal de baja presión localizado al sur del Golfo de México. Estos dos sistemas se encuentran generando nublados y precipitaciones de fuertes a intensas con tormentas eléctricas en las entidades del sureste y los estados que conforman la península de Yucatán. Mientras tanto, la masa de aire polar que se generó por este frente frío estará afectando todavía a los estados del norte, noreste, oriente y centro del país, con presencia de ambiente muy frío, sobre todo en el transcurso de la noche y la madrugada. Tenemos también ligera entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, manteniendo nublados con probabilidad de lluvias de ligera intensidad y dispersas sobre los estados del occidente y centro del territorio nacional. Para el día de mañana en Tijuana estará parcialmente nublado, la mínima será de 9 y la máxima alcanzará los 19 grados centígrados. En Saltillo tendremos una mínima de 4, una máxima de 19 con condiciones de cielo completamente despejadas. Sobre Chihuahua, cielo parcialmente nublado, la mínima de 3, la máxima alcanzando los 22 grados, completamente despejado. Estará el día de mañana en Guadalajara y Acapulco con temperaturas máximas agradables, oscilando entre los 23 y los 32 grados centígrados. En la región de Texas tendremos condiciones de cielo muy cambiantes. El aredo estará completamente despejado y sobre San Antonio y Houston condiciones de cielo mayormente nubladas con probabilidad de precipitaciones. Los valores máximos oscilando entre los 14 y los 20 grados centígrados. Completamente despejado sobre Torreón y Tampico el día de mañana, valores máximos alcanzando los 22 grados. Las mínimas se recuperan un poco, oscilando entre los 5 y los 8 grados centígrados al noroeste del país. Parcialmente soleado, completamente despejado con temperaturas entre los 25 y los 28 grados como máximas. Sobre el DF no se descarta probabilidad de precipitaciones ligeras con temperaturas entre los 5 y los 20 grados centígrados. En la ciudad de Mérida también tenemos probabilidad de lluvia con el termómetro marcando una máxima de 24 grados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 27, la apuesta será a las 18 con 7 minutos, lo que nos estará dando un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Justamente el día de hoy, esta noche, cambiamos de fase lunar a cuarto creciente. Esto estará ocurriendo a las 9 de la noche con 39 minutos. Más adelante los espero con más información del clima. Siga con nosotros muy bien informado aquí en las noticias.